A tu amada la pelota el favorista Méndez, va a tirar, palo, gol, gol de Peñarol, Méndez, se estuvo confianza y mirá que estaba a 10 metros, por lo menos, afuera del área mayor, sacó un taponazo de novela ante los 5 minutos, festejo alborozado de los 3 milichas de Peñarol, la pelota que pegó en el palo hacia lo que podía el portero Rossi, el tiro fue de cirujano, preciso como un relojero de Méndez, la pelota pegó en la parte interna de la base, el vertical izquierdo y entró totalmente, segundo, suspiros antes de los 5 minutos, abrió el score Peñarol, un tiro formidable de Méndez Será nomás que técnico que debuta, no pierde, entró con el pie derecho Peñarol tomando la iniciativa, empujando y presionando sobre el fondo defensor un remate sensacional de Méndez, palo y adentro, parece que nomás hoy es Domingo de Ramos gana el carbonero en el Francini Habitat, hacemos la vida más fácil La pelota alocada entre líneas en el centro de Balboa, bajó unos cuantos metros Balboa, no lo encuentra de bueno y es Balboa que logra colocar la pelota al seguero Quintana, Quintana para Santana, Santana para Ocampo Va con brío, llevó la pelota, coloca a Lizari, Lizari a Santana, se cruza el ramo, la sacó, hiciste defensor, devuelve de aire Ezequiel Buque, la pelota para Vientri, los puños que van muy arriba por parte de la Quintana Deriva para Kevin Méndez, el autor del único gol esta noche Lleva la pelota a Kevin Méndez, Kevin Méndez complicado para Vientri, pija la saga Recupera a Cristóforo, está al lado del juez del partido Lleva a Cristóforo para Gargano, para Cristóforo, Cristóforo para Jonathan Rack Lo viene a por cara, Balboa, escapó Rack, mantiene la vertical, avanza el lungo el evento Lo deja venir, logra tocar abierto a la Quintana La Quintana metió centro, carga a Vientri, cabecía hacia el medio Entra Rivero, para Jonathan Rack, Rack la Quintana, va Peñarol, amaga, se para, arranca, tira, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol con Galo! La Quintana colgarlo, picó, se paró, arrancó, se volvió a parar, levantó la cabeza Entre centro y tiro, la pelota supera la reacción de Rossi Pegó de lleno en la parte interna del vertical derecho Y dejó sin asunto el portero Violeta Cuando estábamos en acciones prematuras del segundo tiempo Una genialidad del otrora futbolista Violeta La Quintana Que repito, en la misma jugada, arrancó dos veces E hizo la pausa dos veces Sacó un taponazo esquinado Pegan el palo y entra Peñarol con un bálsamo Con una bocanada de aire fresco Lleno también de tranquilidad Cuando falten igualmente los cuantos minutos La Quintana a los tres Decreta el segundo a complementaria Ahora gana Peñarol 2 a 0 ¡Pintalo! ¡La Quintana! ¡Pintalo! Un gol psicológicamente importantísimo Le ponemos el calco, una fotocopia Al igual que en el arranque del partido Madrugón de Peñarol Convierte el segundo, la Quintana La gran virtud de Rack La patriada de llevar el equipo adelante La pelota se le cuela a Rossi Saca dos goles de ventaja Un Peñarol que no la había pasado bien El último cuarto de hora del primer tiempo Un gol fundamental para la aspiración del equipo de Ramos ¡Habitar! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Noco reiterado! ¡Para qué golazo! ¡Para Balboa! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo defensor Sporting! ¡16 minutos! ¡Hace 20 segundos se estaba chequeando! ¡Un posible penal de Dapsol! ¡Les habíamos dicho! ¡Era exagerada la diferencia de los goles! ¡A favor de Peñarol! Tomó un bolín impresionante ¡Arco de la playa Balboa! ¡Dejó sin asunto el portero Dapsol! ¡Estos son goles! ¡Que pueden cambiar tesituras! ¡Apectos emocionales! ¡Hay chequeo! ¡Se autoriza! ¡Descontó defensor! ¡Impresionante tiro Balboa! ¡Ahora Peñarol está ganando 2 a 1! Y está bien con defensor que había hecho méritos por lo menos para anotar una conquista. Un golazo de Balboa lo encontró adelantado Dapsol. La tiró por arriba y le pone sal y pimienta al partido. Peñarol sacó 2 de ventaja corta la diferencia. Pero hay que tener en cuenta que la fatiga física del equipo carbonero está llevando a que defienda cada vez más atrás. Le pone un ingrediente extra este gol de Balboa al partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Al ataque Peñarol por una peligrosa pena que va a tomar defensor. Buscando a cabeza el gol del empate. Se moviliza Quintana, vino el centro, cargó Quintana. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de defensor! ¡Fue Mayo! ¡Fue Quintana! Creo que la apuntó el capitán Mayo. ¡Mayo! ¡Mayo! Está decretando el tanto del empate a 23 minutos. Después de un cambio muy poco entendible en Peñarol. El ingreso de un volante de marca neto. Como el Botija Sarabia. Saliendo un punta neto neto. Como el atacante Rivero. A los dos minutos puso el Botín Mayo en un salto elástico felino. Arco de la plana. Y defensor que en su cancha perdió a dos a cero. ¡Empató dos a dos! ¡Es una locura la tribuna oficial! Y reluce el carácter, el juego y la personalidad de este defensor Sporting resiliente. Cualquier otro se sentía abatido. Se levantó, dio la cara y fue por el descuento. Y después del descuento fue por el empate. Y lo consigue y sabe algo. Está bien. Manejaba el partido defensor Sporting. Peñarol se empezaba a conformar con la ventaja. Y en el afán de cuidar la diferencia. Se olvidó de atacar el equipo de Ramos. Y el partido ahora está como al principio. ¡A mitad! ¡Hacemos la vida más fácil! Los próximos partidos defensor y Peñarol cuando ahora pase la pelota vientre. Esférico al velocista a la Quintana. Se escurre en forma centellante. Allá rebota la pelota córner que va a levantar Peñarol. Informa Supermatch. Ahora podéis apostar durante el partido. Defensor Torque el próximo domingo. Peñarol Alvion va el sábado a la tarde. Bueno, abordeamos los 25 minutos, queridos amigos de Radio Central. Está dos a dos. El juego que corresponde a la segunda fecha complemento de la Copa Clausura. Régimen del Campeonato Uruguayo. El marcador lo presenta a Simaco. Más de medio siglo de Simaco junto al pueblo uruguayo. Hay córner más de 4.000 espectadores. Y en el centro se cae un par de mentos. ¡Ramos! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡No dejó respirar! ¡No deja Peñarol festejar! ¡El empate parcial! ¡Vino al centro! ¡Y cuando no! ¡Esto no es casualidad! ¡De ninguna manera! Ramos aparece siempre en forma casi letal. En área menor o bordeando los puntos penales. De las áreas contrarias. ¡Vino al centro! ¡Vino al centro! ¡Sorprendido Santana! ¡Sorprendido Quintana! ¡Y Juan Manuel Ramos! ¡Créganme! ¡Se los afirmo! ¡Se los asevero! ¡Esto no es casualidad! ¡Ramos hizo que Peñarol que estaba realmente golpeado, yoqueado por el tanto de empate. ¡Pase a ganar! ¡Hay un hombre Peñarol que está calambrado con gol de Ramos! ¡Está ganando el club Peñarol 3 a 2 por el campeonato Closura! En el peor momento de Peñarol en la noche, aquí en el Francini, asoma a la cabeza Juan Manuel Ramos. La pelota quieta, vieja y popular y siempre aliada resolviendo los problemas. Define el lateral izquierdo y le pone un manto de calma a tantas urgencias por las que atravesaba el equipo urinegro. Es un partidazo, no se puede pestañear. Aquí en el Francini. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! ¡Adelante con la tarpa Matías Anuncia!